Hay que decir la verdad, cuando el Partido Popular habla de bajada fiscal, lo que habla es de bajarle los impuestos a menos del 5% de la población para que repercuta en menos capacidad de gasto al 95% restante, porque nuestra gran construcción fiscal, evidentemente, la pagan la mayoría de ellas o con mayor intensidad las clases medias de nuestro país y reciben a cambio de esa contribución una mayor calidad en los servicios públicos. Somos clase media en la medida en que tenemos garantizado un acceso universal a la sanidad, a la educación o a la política de pensiones o a la dependencia. Si la gran mayoría de nuestros ciudadanos tuviera que tener dinero ahorrado para hacer frente a la enfermedad, si tuviera que tener un plan de pensiones para su vejez o tuviera que pagar los estudios universitarios de sus hijos, ni siquiera podríamos hablar en términos de consumo de clase media.